¡Ey! Estamos al morde de una invasión, proyecto Blooming y sin dominación A la luna nunca llegamos, el conejo blanco nos ha engañado Mientras tanto aquí no hay control, le siguen invirtiendo a su perdición Tiran bombas, miran banderas, es el inicio de la nueva era ¡Ey! ¡Ey! Estamos al morde de una extracción, proyecto Hart y su inundación La tierra es plana como una esfera, armas biológicas nos esperan Mientras tanto aquí no hay control, le siguen invirtiendo a su perdición Tiran bombas, miran banderas, es el inicio de la nueva era Nueva era Tiran bombas, miran banderas, es el inicio de la nueva era Y siguen tirando bombas Tiran bombas, miran banderas, 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 miran band vintiendo a su perdición, tiran bombas, tiran banderas, es el inicio de la nueva era. Nueva era de sumisión, nueva era de perdición.